oye, fíjate que se cayó en el escenario, vamos a ver este video porque pues. El cerré del acordeón, ¿verdad? Sí. Don Ramón Ayala. Ramón Ayala. Que este, lo bueno es que nomás se cayó pa' un ladito, ¿no? Porque se cae del escenario, olvídate. No, no, no lo estaríamos contando, se hubieran matado. Vamos a ver lo que le pasó. Guau. Ah, ahí, ahí está la caída de, de Ramón, estaba. Oye, pero. Eh, en Hidalgo, Texas, Hidalgo, Texas, pues es que, vete tú a saber, pues, un golpe de calor. Eh, pues, un golpe de. A ver, ¿podemos hacerlo otra vez? A ver. A ver. Tengo que estar sentado tocando, ¿no? Y ahora, ahora, no, no pude ir, me caí pa' atrás. Pero, ¿por qué? Les quiero decir algo. Anticipadamente. Si Dios, si Dios quiere y Dios nos ayuda, ahora en este año, vamos a hacer la posada. De Armin Music y nos voy a ayudar, ¿ok? Y vamos a ganar muchos artistas. Gracias. Dios los bendiga a todos. Thank you. Y después él le explicó en un video, vamos a ver el video donde, yo creo que más bien como que se cayó algo así, pero vamos a ver el video donde él le explica qué fue lo que pasó. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Ramón Ayala, de los bravos del norte. Y quiero, eh, mandarles un mensaje, porque el día de ayer estuve trabajando precisamente, eh, aquí en mi pueblo que es Hidalgo, Texas, en el Gorefair. Y tuve un pequeño problema, que se me bajó la presión y todo esto. Y, pues, eh, quiero decirles que no, que no se preocupen. Todo está bien, y todo muy bien de salud. Y así es que los esperamos las próximas actuaciones que tengamos nosotros pendientes. Y decirle a nuestro público que todavía hay mucho Ramón Ayala, para siempre. Gracias. Ay, qué bueno que está bien, ¿no? Claro, afortunadamente. Porque la verdad es que sí, como, ya a cierta edad una caída es muy peligrosa, muy peligrosa. Claro. ¿No? Lo bueno es que la caída no fue, o sea, del escenario, sino para así, para un ladito. Yo creo que se le movió como el banco, como que no, no estaba bien sentado. No, es que estaba parado, ¿no? No, pero tiene un banquito atrás, como que no sé si se quiso sentar o algo. A ver, déjame verlo otra vez. Como sea, pero, o a lo mejor se mareó, no sé. ¿Y dónde está el banquito? Yo no lo veo. Mira, a ver. Porque el que sí traía era mi gordo, fue lo apreciado. El que sí traía. Mira, ahí, ahí lo levantan. No, pues llegó toda la banda a levantarlo. ¿No? Porque él dice es que tiene que estar, a lo mejor se le dobló la pierna o algo, pero qué bueno que está bien, la verdad. Pues habrá sido el sereno, pero qué buen demonio se dio mi querido. Sí, la verdad, sí. Mi querido Ramón Ayala.